Capricorno está somatizando muchas energías a través del estómago, del sistema digestivo. Hay un miedo de una entrevista, de un examen o de algo que vas a tener que sobrellevar o vas a tener que trabajar en los próximos días. Hoy es un día perfecto para una presentación, para un lanzamiento, para una venta, para un acuerdo si eres del signo de Capricorno. Vende todo lo que quieras en este día, lánzalo en las redes, aprovecha la buena energía y si puedes vestirte de color amarillo, utilizar cristales amarillos, rojos o naranja, excelente para ti porque te le da esa chispa, esa movilidad. Si quieres mantener todo eso blindado de energías oscuras o blindado también de envidias, puedes cargar una selenita en el lugar donde vayas a estudiar, donde vayas a presentar o donde vayas a trabajar. Me encantan estas cartas para Capricorno porque desde hace rato estaban esperando y este es el momento de triunfar, que así sea.